...del 14. sale de los partidores el 14 un saludo vuelve a tomar ubicación el 14 largaron el premio holiday road segundo turno sale muy juntos trata de hacer la delantera el 13 pequeña ventaja sobre el 14 se arrima el 10 por dentro carga el 8 en línea con el 5 los competidores recorrieron ya los primeros metros de carrera y hay lucha en la vanguardia cabeza a cabeza 13 pequeña ventaja sobre el 14 se arrima el 10 por dentro carga el 8 los competidores se encuentran frente a la señal de los 500 metros y continúa la lucha en la vanguardia cabeza a cabeza 13 pequeña ventaja sobre el 10 que lo viene emparejando por dentro carga el 8 más adentro aún lo viene haciendo el 1 en línea con el 3 descuenta ya los últimos 300 metros de carrera 13 como puntero acciona con ventaja sobre el 10 se arrima el 1 la cuarta posición para el 3 más abierto lo viene haciendo el 9 últimos 120 metros de carrera el 13 como puntero pequeña ventaja sobre el 1 que insiste en el final 50 metros finales continúa luchando cabeza a cabeza abierto el 13 por dentro el 1 vienen luchando por la primera ubicación y cruzaron el disco